Hola, soy Felivia Mejía, editora para República Dominicana de Forbes, y hoy les presento una mesa de análisis con el tema República Dominicana y su potencial para convertirse en hub logístico de la región del Caribe. Aprovechando su privilegiada ubicación geográfica, esta isla avanza decidida a convertirse en el principal centro de almacenamiento y distribución de la región. Y para hablar de este tema nos acompaña el señor Alexander Schad, quien es presidente de la Asociación de Centros y Operadores Logísticos, y también el señor Carlos Flacker, quien es viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales. ¿Cómo se sienten? Muchas gracias. Buenas tardes. Buen día, Felivia. Muchísimas gracias a tía Forbes por la invitación y a Alexandro, un gusto estar con ustedes. Quiero empezar con el señor Schad, que nos cuente qué características hacen de República Dominicana un lugar idóneo para convertirse en el centro logístico del Caribe. Así rápido puedo pensar en como seis aproximadamente, tres más macro, más generales, comenzando con la primera que es más obvia y que tenemos desde que Colón llegó, que es la ubicación geográfica y la cercanía con el mercado más grande de consumo, que son los de Estados Unidos. Ese por un lado. Lo segundo yo diría que es nuestra población, que unida a la de República Dominicana está la de Haití y como isla, entonces somos de los más grandes en todo el Caribe o la isla más poblada de todo el Caribe. El tercero, nuestro clima de negocio, que viene con una trayectoria impresionantemente positiva por varias décadas ya y seguimos así a través de la pandemia. Esos son tres aspectos que siempre se miran cuando uno está viendo dónde ubicar sus inventarios regionales. El cuarto más específico, yo diría, son la cantidad de puertos y aeropuertos que tenemos de clase mundial, certificados y que están haciendo inversiones constantemente para seguir mejorando. El quinto es nuestro apoyo con otras industrias que ya son endémicas de República Dominicana, que son ventajas de República Dominicana. Por un lado, del área de manufactura están las zonas francas, que se unen a todo el tema de inventario regional. Y por otro lado, la industria turística, que también tiene muchísimas sinergías en cuanto a la conectividad y lo que nos provee para ser un hub regional en cuanto a la conectividad aérea, especialmente. Y el sexto, diría que son la cantidad y calidad y creciente servicios que están ofreciendo los operadores logísticos. Una gama amplia entre operadores locales y operadores internacionales. Muy interesante. Carlos, y desde el sector estatal, ¿qué avances hemos tenido y qué acciones están emprendiendo para apoyar esta iniciativa? Bueno, desde la Dirección General de Aduanas se vienen realizando muchísimas iniciativas en este sentido. Uno es la adecuación del marco legal. Eso es lo primero, ¿no? En la industria logística es una industria cambiante que está muy asociada a lo que es la tecnología por el tema de la sensibilidad que tiene frente a los tiempos y a los costos. Y esto es algo que se viene haciendo, ¿verdad? Desde que primero se estableció el decreto 12 y 2-15 que se crea los operadores logísticos, pero a eso le sigue unas cuantas normas que se están trabajando, ¿verdad? Y que continuamente están sufriendo cambios para ajustarse a la nueva realidad de la logística. Yo creo que eso nos separa frente a otros países que tal vez están viendo este tema como estático, ¿no? Que tienen su legislación, tienen sus regulaciones, pero se mantienen tal cual, ¿no? Nosotros tenemos una administración que está abocada a buscar siempre las mejores, las mejores regulaciones, las mejores condiciones para asegurar que la carga pase rápido por donde tiene que pasar, que los controles sean aplicados a la carga que sí tiene un nivel de riesgo, ¿verdad? Y que pueda ser, ¿verdad? Nosotros mantener un nivel de seguridad en la cadena, pero al mismo tiempo que mantenemos el nivel de seguridad que no afecte los tiempos y no afecte las operaciones. Así que en ese sentido se viene trabajando por ese lado, pero también se viene trabajando muy, muy de cerca con, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Primes, con el tema de la educación. Nosotros creemos y estamos firmemente convencidos de que el sector logístico va a tener una alta demanda de personal capacitado en el sector logístico. Y como tal, nosotros hemos estado desplegando diversas iniciativas y diversos programas que vayan orientados a incentivar más a los jóvenes que vean la logística como una carrera del futuro. ¿Qué papel está jugando el sector logístico local, Alexander? ¿Cómo hemos implementado nuevas tecnologías y modernizado los procesos para estar a la altura de un hub de clase mundial? Tenemos una ventaja impresionante y es la disposición tanto del sector público como privado de trabajar mancomunadamente. Y eso se evidencia en lo que se creó una mesa de diálogo y de no solo diálogo, pero de ejecución también, que se llama el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, donde nueve entidades públicas y nueve entidades privadas se reúnen cada tres meses y hay creo que nueve meses de trabajo que se reúnen mensualmente, donde se canalizan toda la problemática y toda la estrategia también de lo que es facilitación por un lado y logística por otro. Esto es necesario porque ahí en la logística no hay un solo ministerio que tiene que ver con el transporte transfronterizo, sino que son 23 agencias gubernamentales y decenas de entidades privadas que tienen que accionar cuando hay una importación, una exportación, un manejo logístico. Entonces eso primordialmente creo que es lo que se ha venido trabajando. También hay mejoramientos en las tecnologías, como es la ventanilla única de comercio exterior, que agrupa a muchas de estas entidades. Y por el lado privado se está también agrupando muchas de estas entidades en una plataforma logística donde todo se pueda pagar por ahí, todo se pueda transmitir por ahí en cuanto a documentos, que se llama DR Trade. Es un Port Community System, un sistema logístico, una comunidad logística. Entonces yo creo que por la tecnología por ahí hemos tenido grandes avances. Excelente. Y un papel fundamental están jugando las zonas francas, Carlos. ¿Cuál sería ese aporte principal de este segmento que ha sido uno de los de mayor crecimiento y que está presentando números de exportación brillantes en estos últimos tiempos? Sí, Felipe, sin duda alguna. Las zonas francas han sido, después del sector de la construcción, el sector más importante para la economía y para lo que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Yo creo que se resumen en una sola, ¿no? Y es aporta carga, ¿no? Yo creo que la logística, creo, creo no es así. ¿Con qué se mantiene, no? Se mantiene con carga. Los operadores logísticos lo que ofrecen es un servicio y si no tienen a quién ofrecer el servicio, entonces no existen. Y por eso es que hemos visto este surgimiento de, como bien decía Alexander, de nuevas empresas y también de las empresas existentes que han crecido, se han tecnificado. ¿Por qué? Porque cuando les suplen ese servicio a las multinacionales, las multinacionales tienen un estándar, necesitan, ¿verdad? El mismo nivel de servicio, de calidad, de certificación de parte de las empresas que le están dando ese servicio. Entonces eso es lo que obliga a una transferencia de conocimiento. Y eso lo hemos visto y ha sido muy tangible. Yo creo que el principal aporte que ha dado la zona franca aquí al sector logístico local es el poder, ¿verdad?, traer esta carga. A medida que las exportaciones aumentan, ¿qué significa? Cuando una empresa exportó el sector entero, por ejemplo, ahora exportó más de 1.300 millones adicionales de lo que exportó el año pasado. Entonces son 1.300 millones de dólares que requieren transporte, que requieren aduanas, que requieren almacenamiento, que requieren un sinnúmero de cosas. O sea, estamos viendo ya por primera vez en la historia de la República Dominicana que la zona franca han exportado más de 7.000 millones de dólares en un año. Y esos son, vuelvo y digo, son 7.000 millones de dólares que requieren almacenamiento, transporte, aduanas y un sinnúmero de cosas. Así que yo creo que se resume en eso y ha sido un aliciente, yo diría, para el sector logístico local que se ha visto, ¿verdad?, en medio de esta debacle internacional de lo que es la cadena de suministro, lo que son los precios, ha visto en el sector local de zonas francas, un sector que ha demandado sus servicios y que lo ha mantenido, ¿verdad?, en la dinámica que ha venido trayendo por los últimos años. Para cerrar esta mesa de análisis, pues quiero contar con una reflexión final de cada uno de ustedes, su perspectiva de cómo ven el futuro de la logística aquí en este país. Yo creo que no es que vamos a hacer un hub logístico, sino que ya lo somos. Hemos sentado la base a través de años de trabajo arduo y ahora se han dado las condiciones también, increíblemente, desde varias aristas, para que nos impulsemos con una velocidad que nunca antes hubiéramos podido hacerlo. Faltan cosas que podemos mejorar. Puedo mencionar tres específicas para no dejarlo así en el aire, que me vienen a la mente. Una cosa que necesitaríamos o que impulsaría. Son cosas que impulsarían la logística. El primero es la implementación de un programa de pre-clearance aéreo, pre-inspección aérea para vuelos que vayan a Estados Unidos, a aeropuertos secundarios que no podemos volar ahora porque la conectividad es sumamente importante para hacer job logístico. Sin conectividad no se puede hacer mucho. Entonces eso lo impulsaría. Otro aspecto es habilitar que a los buques que vienen se le pueda suplir combustible marítimo de forma eficiente, segura, competitiva. Eso también ayudaría. Y yo diría que lo tercero es la modernización de la flota terrestre de carga. Me refiero a los camiones, que tienen una antigüedad alta comparado con otros países de la región. Y eso hay que trabajarlo con toda la comunidad de transportistas que hay. Pero en definitiva el resultado lo que queremos es una flota más eficiente, que se usen más los camiones, que sea más rentable. Entonces yo te diría puntualmente esas tres cosas. Pero vamos en muy buen camino. ¿Y tu reflexión, Carlos? Definitivamente que de acuerdo con Alexander en lo que expone. Yo le agregaría a eso que para mí en lo personal yo creo que el futuro de la logística en República Dominicana ya es el presente. Yo estaba viendo los otros días los números de un reporte que ha hecho la Dirección General de Adoban a nivel de los volúmenes que está manejando los centros logísticos. Y solo me recuerdo cómo en mi vida pasada que tuve la oportunidad de trabajar en ese sector del centro logístico. La primera vez que llegó una carga en la nueva modalidad de centro logístico tomó prácticamente 35 días para ser transferidas del puerto hasta el centro logístico. Esa fue la primera carga, ¿no? Porque no había procedimiento, no había manuales, nadie sabía nada. Acababa de salir el reglamento de la 12 y 2-15. Hoy en día eso toma minutos, ¿verdad? Y yo creo que esto es una bola de nieve que empezó pequeña, pero ya está lo suficientemente grande, madura para verse los resultados. Nosotros vimos como el día de ayer una nueva inversión en el aeropuerto internacional de Punta Cana donde están desarrollando el primer centro logístico dentro de un aeropuerto que a su vez es el primer aeropuerto privado de todo el mundo, ¿no? Y se está haciendo esa inversión ahí para poder atraer y sacarle provecho a la conectividad ya existente. O sea, no estamos inventando la prueba, ya está ahí. Pero también vemos en el área de Hainan nuevas inversiones que están en el área logística de lo que es el Hainan Logistics Hub con nuevas inversiones, nuevos almacenes, nuevas empresas operadoras logísticas. Si mirar vemos en el caso de Caucedo con nuevas empresas entrando a lo que es el centro logístico de Caucedo y lo hemos visto en los anuncios en la prensa de empresas internacionales que están viniendo ya a la República Dominicana porque la voz se ha regado, ¿no? Ya la República Dominicana es el faro, vamos a ponerlo así, en toda la región en aspectos logísticos. Así que yo lo veo ya como el presente, yo creo que esto va a seguir acelerándose y nosotros desde el punto de vista, como lo mencionaba ahorita, del sector público, lo que estamos construyendo a través de políticas públicas es el poder seguir fortaleciendo el cimiento sobre el cual está sustentado y por el cual los empresarios del sector logístico están haciendo sus actividades. Y yo creo que es el tema del capital humano. Allá nosotros estamos apostando a que cada vez más los jóvenes vean lo interesante que es este sector, que este sector es mucho más que almacenes, mucho más que montacargas, mucho más que, ¿verdad? Estar trancado en un sitio viendo hojas de Excel. Esto es toda una dinámica súper interesante sobre la cual el mundo moderno se está construyendo. Así que así lo veo, Felivia, y creo que es el futuro definitivamente que fría. Y yo resalto el trabajo en conjunto, tanto del sector privado como del sector público, que es indispensable para poder lograr los objetivos a tiempo. Muchas gracias a Alexander Echad, que es presidente de la Asociación de Centros Operadores Logísticos de República Dominicana, y a Carlos Flacker, que es viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales. Así concluimos nuestra mesa de análisis sobre República Dominicana y sus potencialidades para convertirse en hub logístico de clase mundial del Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias.